El FIPA que nos dio la STI es bastante bueno, cumplimiento prácticamente al 100% de todo lo que tenemos previsto de realizar. Ellos se quedaron muy gratamente sorprendidos con la anterior regata del año 16. No quiere decir que estemos repitiendo la regata, quizás logísticamente puedan ser similares, pero luego en cuanto al contenido y al desarrollo propio de las actividades, sí va a haber sorpresas y diferencias con respecto al 16.